Música Los ámbitos de actuación del Grupo Esprit en cuanto a programas, servicios y otras actuaciones que tenemos están en relación lógicamente con las estrategias del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. Estamos hablando por supuesto del plan de industrialización como uno de los objetivos importantes que es la industrialización cada vez mayor de la economía vasca y a partir de ahí todos aquellos ámbitos vinculados con el emprendimiento, tecnología, innovación, digitalización de las empresas, industria 4.0, atracción de inversiones, emprendimiento, infraestructuras, es decir, todas aquellas palancas competitivas para que la industria esté cada vez en una mejor posición respecto a sus competidores y para poder seguir competiendo en el mundo. La industria 4.0 es una prioridad para el Grupo Esprit. Desde que se definió hace años la estrategia de especialización inteligente por parte del gobierno vasco en el cual se marcaban tres prioridades, fabricación avanzada, energía y biociencias en el ámbito de la salud, se han desplegado una serie de iniciativas en la cual tiene un gran protagonismo la industria 4.0. Hablando de ámbitos como la sensibilización, difusión a través de jornadas, talleres, formación, evento anual que tenemos todos los años, también programas dirigidos hacia la potenciación y la inclusión de la industria 4.0 como un elemento importante en las empresas, los programas de industria digital, la aplicación de las TX a este tipo de industrias manufactureras y también la transferencia de tecnología desde los centros tecnológicos hacia las empresas industriales. Además, tampoco nos olvidamos del tema del emprendimiento a través de la actuación denominada BANI 4.0. También, por supuesto, la ciberseguridad como una palanca competitiva importante y como una tecnología muy relevante dentro del mundo 4.0. Y todo ello también lo realizamos a través de un grupo de pilotaje en el cual hay presencia público-privada que de alguna forma marca las actuaciones que tenemos que realizar en estos ámbitos. En el ámbito de la industria 4.0 y hablando del proceso de transformación digital de las empresas, existen una serie de tecnologías, realidad aumentada, visión artificial, cloud computing, big data, fabricación aditiva o una combinación de todas ellas, y entre ellas yo diría que destacan dos por su carácter transversal. Uno, que es la conectividad que tienen que tener las empresas. Ahí tenemos una actuación a través del programa PEBA, Plan de Extensión de Banda Ancha Dirigida a Polígonos Industriales, y que haya una conectividad importante en las empresas para que luego se puedan aplicar el resto de tecnologías que he comentado. Y otro, por supuesto, la ciberseguridad como palanca necesaria para que todas aquellas tecnologías puedan ser utilizadas de forma segura. En este sentido, el año pasado se creó el EVASC Cyber Security Center, el cual lo que trata es de acercar todo este mundo de la ciberseguridad a las empresas vascas. Y por supuesto, de disponer en el futuro, de poder decir que tenemos un polo de ciberseguridad en Euskadi, porque hay una oferta importante, que de hecho existe, pero que hay que potenciarla. Y para centrar un poco más el tema de este año, hemos sacado un programa dirigido a las empresas en una serie de ámbitos vinculados con la securización de sus procesos y que sea un elemento importante también de cara a su competitividad. En ESPRI estamos muy sensibilizados con acercar todas nuestras ayudas, programas, actuaciones al tejido empresarial. Los parques tecnológicos son un foco importante de empresas ubicadas en los mismos en muchos ámbitos. En cuanto a peso en la I+.D., en cuanto a su espíritu emprendedor y una serie de características más que hace que tengamos que estar presente y tener cercanía hacia ese tipo de empresas. Lo que hemos hecho ha sido poner a disposición de estas empresas lo que hemos denominado unas antenas. ¿En qué se traduce? Pues lo que vamos a hacer es desplazar personas de ESPRI con una periodicidad que se determine en función de la demanda y podremos oír los proyectos que tienen las empresas ubicadas en los parques y a partir de ahí intentar aconsejarles y asesorarles cuáles son las vías mejores para poder acceder a nuestros programas y servicios. Es decir, es una actuación un poco a demanda de las empresas. Queremos escuchar sus proyectos y a partir de ahí redirigirles hacia aquellas actuaciones que estén más adecuadas a dichos proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!